momento. Muy bien. Bueno, buenos días a todos y a todas. En el nombre de la red de gobierno electrónico de América Latina y el Caribe, la red GALC, les damos la bienvenida. Este ciclo de seminarios se realizan como todas las actividades de la red, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID. Tenemos varios de los integrantes de ese organismo impulsor de la red entre los aquí presentes, como por ejemplo Miguel Porrúa, coordinador del Cluster de Gobierno Digital del BID. También se realiza gracias al apoyo de los distintos países de la red GALC y muy especialmente con el apoyo de Panamá, en concreto de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, que es la entidad que representa a Panamá en esta red de autoridades de gobierno digital. Como ustedes seguramente, muchos de ustedes ya saben, el año pasado, durante la reunión ministerial de gobierno electrónico de América Latina y el Caribe, se entregaron, se votaron los premios a la excelencia ExcelGob 2020, que reconocían las soluciones más innovadoras y de mayor proyección de la región, en dos categorías en particular. Una de ellas era gobierno digital ante el COVID-19. En ese momento, Panamá resultó ganador de esa premiación. Ya tuvimos un webinar en el cual Panamá mostró su solución y también Brasil mostró la solución que había sido ganadora en otra categoría. Pero desde ese momento, la región puso especial atención en lo que estaba haciendo ese país en términos de gobierno digital y todo aquello que está vinculado a la reactivación y al intento de que los países superen la crisis del coronavirus. En ese sentido, estamos muy contentos, muy felices y muy agradecidos con Panamá de que sean los protagonistas de este primer webinar de marzo del 2021 que va a inaugurar una tradición que ya tuvimos el año pasado con webinars periódicos en los cuales se mostraban las acciones más innovadoras de la región. Veo entre los participantes a Pablo Orefici de Salud Uy de Uruguay, que fue uno de los expositores el año pasado en ese ciclo. Luis Oliva, como ustedes saben, es el administrador general de la AIG, de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental y es un honor para nosotros darle la palabra y escuchar lo que Panamá está haciendo en estos dos temas tan importantes. Así que Luis, te cedemos el micrófono y quedamos a tu disposición. Muchas gracias, Roberto. Y bueno, a todos los colegas de la región, para mí es muy importante hoy poder dirigirme a ustedes y adicional de poder compartir nuestras experiencias, sobre todo en el trabajo que venimos desarrollando, no solo durante la pandemia, sino también ahora en la fase de vacunación. Vamos a compartir brevemente qué avances tenemos en estos momentos. Una de las primeras cosas que les quería compartir es el pasaporte digital. Nosotros hemos estado escuchando que tanto Europa como otros países han estado en conversaciones para desarrollar una tarjeta de vacunación digital, una certificación de COVID. Y creo conveniente que nosotros como países de la región también debemos de fortalecer estos nexos. Uno, porque hemos estado teniendo muchos problemas y sobre todo aquí en Panamá, de muchos turistas que falsifican las pruebas de COVID para entrar al país. Tenemos un alto volumen de personas que traen pruebas de laboratorios no autorizados por las autoridades de salud de otros países, porque realmente no son pruebas veraces y que realmente se ha dado mucha falsificación. Creo que sería una interesante gestión que nosotros como miembros de la red real podamos pronunciarnos y que la junta directiva también pueda tener un lineamiento ante esto. Nosotros hemos estado desarrollando con la IATA, que es uno de los organismos regentes en el tema de aviación, de el desarrollo de un travel pass, que es una certificación no solo para los países que están solicitando al ingreso pruebas de COVID, sino que también nos pueda servir a futuro para temas de vacunación. Normalmente algunos países nos exigen que ingresemos con tarjetas de fiebre amarilla. Ahora es muy probable que empiecen a exigir tarjetas de vacunación contra el COVID y realmente que nosotros empecemos a desarrollar y a mostrar nuestra postura al mundo de cómo nosotros nos vamos a integrar. Es una iniciativa que nosotros también como Panamá y que tenemos un hub aeroportuario muy importante en la región podamos apoyar y que sepan de que desde Panamá queremos apoyar a esta esta iniciativa y queremos saber si podemos contar con el resto de los países de la región para lograrlo. Dentro del mismo nosotros, uno de los mayores problemas que tuvimos como país fue lograr integrar todas las bases de datos de los laboratorios que estaban aprobados por el Ministerio de Salud de Panamá para poder hacer pruebas COVID, ¿no? Esto fue una labor bastante importante no solo para poder hacer las labores de trazabilidad, sino porque había muchos hospitales privados que estaban brindando este servicio y eso nos permitió no solo poder automatizar el proceso del envío de los resultados, sino que también nos permitió automatizar el exposure notification que desarrollamos en conjunto con Apple y con Google para que nuestros ciudadanos pudieran recibir rápidamente las notificaciones si en caso tal habían estado a menos de dos metros de distancia y por diez minutos con una persona que salió positiva para el COVID y que el proceso fuera totalmente transparente y automático y que no dependiera de que alguien tuviera que dictar un código o que alguien tuviera que llamar a esa persona. Parte de este desarrollo busca que ahora en el proceso de vacunación, en el cual les voy a mostrar más adelante, podamos integrar a través de un método sencillo, poder intercambiar información a fin de que podamos proteger también todos los, las entradas, los puertos de entrada a nuestros países, teniendo en cuenta que también están existiendo múltiples variables, variantes del COVID-19 y que es probable que en el futuro tanto en este momento manejamos la de Sudáfrica y la de Reino Unido, pero pueda que a futuro vengan otras y es importante empezar a identificar las personas que están vacunadas y las personas que les vamos a solicitar pruebas dependiendo del país del cual provenga. Dentro de la estrategia, bueno, nosotros ahora nos encontramos con la estrategia de vacunación. En esta estrategia de vacunación nosotros hemos hecho un híbrido entre un sistema que viene de trabajar con tarjetas físicas, como pueden ver en pantalla, que adicional generamos una tarjeta de vacunación digital. Toda la información está contenida en nuestros sistemas de cuál fue el lote con el cual se vacunó la persona, de quién fue la enfermera que lo vacunó, de qué marca de vacunas, en qué lugar, a qué hora, cuándo le corresponde la segunda dosis. Hemos utilizado hoy nuestro documento de identidad personal que en su momento lo utilizamos como tarjeta débito, ahora lo hemos convertido en una tarjeta de vacunación digital, el cual a través de nuestro portal de panamadigital.gov.pa, las personas pueden acceder y también pueden desarrollar y escribir si tienen algún efecto adverso después de la vacunación y eso los lleva, los conecta de una vez a un consultorio virtual donde un médico, dependiendo de lo que haya colocado, los puede, los contacta en efecto de que si hay que enviarle algún equipo de paramédicos para responderlo o simplemente se puede resolver de forma virtual. Dentro de la plataforma nosotros en estos momentos nos encontramos en lo que llamamos la fase 2 de masificación de las vacunas, nos encontramos vacunando a toda la población mayor de 60 años, sin embargo lo hemos hecho totalmente automatizado, generando las citas para las diferentes instalaciones donde se ha dispuesto la vacunación. Nosotros como país en estos momentos estamos poniendo promedio unas 10.000 dosis diarias, teniendo en cuenta que nuestra población es de 4.5 millones de habitantes y que la población vacunable es de 3.1, podemos decir de que para nosotros este proceso del verificate está siendo muy importante al punto de que en estos momentos tenemos 90% de aceptación por parte de la población que está disponible para vacunarse y que lo ha hecho a través de estos medios digitales, la verdad es que ha superado nuestras expectativas. Y desarrollamos también lo que se llama el vacunómetro, que prefiero mostrárselo en vivo, voy a tomarme el atrevimiento de poner stop en un momento para compartirles mi pantalla y en vivo podamos ver lo que está sucediendo en nuestro sitio. ¿Me confirman cuando puedan verlo? Estamos viendo, sí, Luis, gracias. Bien, aquí ustedes pueden ver el sitio de nosotros de todo cómo hemos manejado la pandemia, que es panamasolidario.gov.pa. Y ahí ustedes pueden ver las partes de las estrategias que hemos desarrollado, la tarjeta del Vale Digital y ahora las vacunas. Accedemos al menú de vacunas e inmediatamente vamos a ver tres submenús. El registro de vacunación, que es algo que nosotros desarrollamos hace tres meses previo al proceso, al inicio de la vacunación, para conocer primero todas las personas que ya se querían vacunar y adicional si alguna de ellas había cambiado su residencia o si no teníamos registros de ella como paciente crónico, ya que una de las fases de nosotros son los pacientes crónicos. Entonces, este registro de vacunación en estos momentos tiene más de 600.000 personas que han registrado esta información dentro del portal, siendo un número bastante importante de casi el 20% de la población vacunable. Y tenemos la vacunación en línea, que es lo que le llamamos el vacunómetro, que nos va mostrando en tiempo real cómo va la vacunación a nivel del país. En estos momentos ustedes van a poder ver a la izquierda las dosis administradas, las dosis administradas por sexo. En estos momentos llegamos 116.079 dosis de nuestra meta en esta fase, que es de 157.500 dosis. Como verán quizás en algún momento, esta cifra que termina en 79 varía. Y pueden ver cómo se va generando en el mapa de nuestro país, de manera colectiva, la inmunización. Adicional, podemos ver por las diferentes regiones de salud cómo va el avance de la vacunación. Y adicional, también tenemos los centros de vacunación donde se está dando el proceso en estos momentos. Las personas a veces les asigna la cita. Pueden acceder y pueden conocer en su área geográfica dónde le corresponde la vacunación y le va a permitir también poder no solo saber dónde le corresponde la vacunación, sino también les permite, con un enlace de Waze, acceder y saber, por lo menos que lo lleve el Waze, a través de su celular, para que lo lleve a la locación adecuada. Adicional, también, nosotros hemos desarrollado un portal de vacunas, bueno, ahorita acaban de ver que cambió a 116.087. Se va refrescando cada dos minutos. Y en el portal también pueden ver la parte de verifícate, donde las personas pueden simplemente ingresar su número de cédula y pueden conocer qué día. Espero que Morphy no me haga una mala jugada. Aquí pueden ver, se genera la cita. Le dicen qué salón de vacunación, qué fecha, qué día de la semana, la hora, y en cuál va a ser el centro de vacunación de esta persona. Así que eso era muy importante para mí que ustedes vieran lo que hemos generado en este proceso de vacunación. Y ya por última diapositiva. mostrarles entonces lo que es Voy a mostrarles en el vacunómetro la última opción que nosotros hemos habilitado. que es el registro de vacunación en línea. En el registro de vacunación en línea, las personas que nosotros tenemos ya todo el padrón por el registro civil, las personas que no han completado el registro de vacunación no necesitan obligatoriamente llenar este formulario para que se encuentren dentro del agendamiento de cita porque nosotros tomamos la información del registro civil. Sin embargo, hay siempre personas que tienen algún tipo de cambio de dirección o de que hayan podido cambiar su condición médica y que no estén en nuestro registro. El formulario es muy sencillo. Nosotros tenemos algunas preguntas de validación a la entrada por ejemplo, para realmente como un primer filtro de autenticación y el valida las respuestas y entonces me permite ingresar al formulario. En este formulario nosotros ya podemos detallar como les había mencionado si la persona es asegurada, si desea vacunarse porque esto es uno de los temas que para nosotros es muy importante y si son personas con discapacidad le permite indicar si necesita o si le impide o no le impide movilizarse ya que nosotros aquí en Panamá hemos desarrollado una estrategia que va a arrancar el sábado de autos rápidos para vacunación de los ciudadanos. Así que con esto yo termino mi presentación, Roberto, y dejo abierto entonces a los colegas que si tienen alguna consulta. Muchas gracias, Luis. Muy interesante la presentación y realmente muy bueno esa especie de salto de salto sin red de hacerlo en vivo y que haya salido todo bien. Felicitaciones. Excelente. Ya en la última parte cuando mostraba se veía que había más todavía más había crecido el número de los que estaban siendo vacunados. Quedamos entonces abiertos a preguntas pueden levantar la mano con la opción que da el Zoom y Luis lo va a contestar con mucho gusto. Mientras se animan les comento de que tenemos participantes de las agencias de gobierno digital del Salvador de México de Uruguay de Perú de Guatemala obviamente también personas de Panamá tenemos también la presencia de Lea Jiménez del Banco Interamericano de Desarrollo Erick Ramírez del Salvador adelante con tu pregunta Erick. Gracias Roberto me uno a las felicitaciones han hecho un esfuerzo bastante impresionante felicidades Luis Oliva y todo el equipo de Panamá yo tenía una consulta retomando lo que mencionaba al inicio de la presentación el tema de las pruebas fraudulentas y el pasaporte de inmunidad o de vacunación cuál es la tecnología o cómo funciona técnicamente esa verificación cómo se aseguran que no es posible hacer fraude cómo se verifica ese dato no sé si podría explicarlo un poco más detallado de eso Sí, es correcto Diego muchas gracias nosotros hemos desarrollado un API porque ya nosotros como país tenemos los laboratorios que están aprobados por el Ministerio de Salud para hacer estas pruebas y también tenemos la información de todos los pacientes que se han hecho las pruebas diariamente entonces en esta interfaz dependiendo de la estructura de datos que quieran compartir por eso también es un tema que podamos llegar a un consenso de parte de nosotros en el conjunto de datos nosotros podemos decirte si en el servicio por ejemplo que se hace la consulta Panamá en este momento te pide una prueba PCR de al menos 48 horas de anticipación entonces a mí me puede consultar otro país dice el ciudadano Luis Oliva con pasaporte PA 244 938 se ha hecho una prueba PCR en menos de 48 horas y yo te respondo sí o no así de sencillo es como nosotros lo tenemos desarrollado en este momento simplemente para responder en ese servicio que se generó que realmente esa persona cumple o no dependiendo de las diferentes políticas que los países están integrando el servicio que se tiene generado para el pasaporte de inmunidad o certificación es igual dentro de los últimos 12 meses contra el COVID-19 responde sí o no y hasta cierto punto también tendremos el conjunto de datos si es de alguna marca en específico así que realmente es muy sencillo el desarrollo que hemos hecho y estamos dispuestos a compartir estas interfaces estos web services y los APIs para que cualquier país que nos solicite que quiera integrarse con Panamá que esperamos que sean muchos lo podamos hacer para protegernos entre nosotros también De acuerdo muchas gracias así solo para cerrar la consulta esos APIs que mencionan dentro del gobierno los tiene abiertos al público o solo instituciones autorizadas solamente lo tenemos en instituciones autorizadas gracias bien tenemos ahora tres preguntas más Diego Alberto de Perú Pablo Orefici de Uruguay Miguel Perrúa del BID vamos en ese orden adelante Diego Alberto por favor buenos días con todos bueno mi pregunta es la siguiente mencionaron en la presentación que se tenía centros de vacunación y los usuarios podían elegir un centro y ser redireccionados mediante Waze la pregunta es ¿cómo están manejando ustedes el tema de la carga de digamos de usuarios en cada uno de los centros? ahora en la parte de servicio es correcto los centros de vacunación nosotros tenemos un límite ¿no? actualmente el límite es que cada equipo lo que ustedes vieron en un salón puede manejar hasta un total de 120 vacunas diarias ¿no? entonces ese equipo que está dividido cada centro de vacunación por ejemplo puede tener 4 o 5 salones y cada uno de ellos te está manejando 120 vacunas diarias así que ese cálculo cuando se hace hacia el sistema de agendamiento de citas nunca permite que se permitan agendar más de 120 pacientes por salón entonces un centro que por ejemplo tienes 5 salones serían 600 personas diarias que se podrían agendar en intervalos de tiempo nosotros para hacerlo muy simétrico hicimos un conjunto de datos en el cual buscamos la residencia de la persona y por referenciación buscamos cuál es el centro de vacunación más cercano en estos momentos no le permitimos elegir a la persona cuál es el centro que ya quiere ir a vacunarse a menos que esa persona entonces llene el registro nosotros automáticamente le generamos la cita y si la persona entonces dice no es que ese centro de vacunación no me conviene entonces tiene que hacer la solicitud pero nosotros automáticos se la generamos a todos pero si igual el informático así nos ha tratado todo está bien y que se lo están haciendo ok gracias gracias Luis este pasamos entonces a Pablo y luego Miguel adelante Pablo bueno Luis ante todo felicitaciones por el trabajo que han hecho como tú bien sabes estamos también en Uruguay con algunos proyectos muy similares y como la pregunta va por el lado de de lo que es el travel pass digamos nosotros aquí también tenemos un certificado digital de vacunas tenemos también conectados todos los laboratorios sean públicos o privados por consiguiente los informes de PCR que son los que son válidos los tenemos oficializados por así decirlo y con certificado digital pero el problema como tú bien sabes Luis se da en el lugar de destino o sea cuando uno va a ingresar a un país por eso que yo ingreso a Panamá usted tiene que confiar en la información mía de mi país de origen que vendría a ser Uruguay entonces si bien es cierto que ustedes trabajaban con IATA también sabemos que la OMS está haciendo grupos de trabajo para ver cuáles serían los datos a interoperar para el tema de vacunas pero falta el verificador ¿no? ¿Cuál es el valor que vos visualizás que podemos tener los países por lo menos los de LAC para trabajar en ese en ese sentido de verificador porque si no tú tendrías que tener dentro del aeropuerto por ejemplo que confiar en mi app nacional y en la de Brasil y en la de Chile etcétera y por consiguiente dice Rosa ¿no? Entonces ¿cómo sería una aplicación verificador que pudiera efectivamente hacer esas consultas a los países de modo oficial ya sea con alguna solución como la chain por ejemplo que podamos efectivamente dar un paso hacia un verificador más global e independizarse de los frontends digamos de cada país pero si acceder a la data oficial de cada uno de ellos Gracias No, fantástico mira me parece fantástico lo que mencionas nosotros dentro de la tarjeta de vacunación digital que quizás puede ser después podemos ir profundizando en esto ya nosotros estamos la tarjeta de vacunación viene con tecnología blockchain y le mostramos el hash al ciudadano y pensaría que podría ser como bien dices la tecnología que nos pueda permitir de manera agnóstica y sin tener que estar cumpliendo con parámetros tanto de YATA de OMS porque pueden haber múltiples organismos verificadores yo pensaría que blockchain es una alternativa y que el conjunto de esta mesa pueda definir porque esto es lo que queremos nosotros mostrar generar el debate dentro de la comunidad de la red para que logremos nosotros como red y como encargados y regentes cada uno en su país de lo que es gobierno digital también poner cuáles son nuestras directrices porque normalmente la organización mundial de la salud es regente en la salud pero nosotros como encargados de todo lo que es el proceso en sí de intercambio de información y velando por la privacidad de datos personales de nuestros ciudadanos que es quizás el mayor compromiso que nosotros el cual nos debemos con nuestros ciudadanos tenemos que poner también nuestras pautas para poder que ellos puedan llevar también y conocer cuáles son esos parámetros que nosotros como países no estamos o si estamos dispuestos a compartir entonces yo consideraría de que y le dejo acá a los organizadores que que nos generen ese debate y podemos generar una mesa de trabajo con un piloto que es básicamente el objetivo de lo que le mencioné a Miguel en el momento que tuvimos la conversación de que sería muy bueno y que sería de repente un canal que nos va a permitir también entonces desarrollar otro tipo de actividades como ya se vienen desarrollando la firma Transponderiza entre otros Gracias Pablo por la pregunta y contá con nosotros y bueno quedamos sujetos a que a Miguel nos convoque para tener esa charla un abrazo y felicitaciones Gracias Sí Luis quedamos la verdad que totalmente aceptado el desafío de que la red general genere esa discusión sin ninguna duda es una de las de las grandes discusiones para dar en este en este año y me parece que conectan muy bien con las prioridades de la red y con incluso con los servicios públicos transfronterizos en los que estamos trabajando ahora con el apoyo del BID y hablando del BID adelante Miguel Porruga por favor que había pedido la palabra Gracias Roberto tengo que confesar que yo no encontré la mano por eso no la levanté no sé si a alguien más le pasa y luego cuentas cómo se encuentra la mano Luis felicitaciones yo la verdad pues ya me lo habías contado y me parece fantástico lo que hicisteis y la primera invitación es vente a asesorar al gobierno de Washington DC por favor antes de trabajar con América Latina porque todavía no descubrieron lo fácil que lo hacéis en Panamá todo el proceso de monitoreo de vacunas y de registro donde yo estoy sufriendo con el web toda la semana no sé si Lea le pasa lo mismo que está aquí pero yo estoy sufriendo y se rompe toda la semana pero hecha esa aparte de esa broma la siguiente broma es si te van a vacunar en marzo también hay varios aquí que queremos viajar a Panamá a vacunarnos porque vais más rápido que algunos países que están aquí presentes pero más allá de la broma la verdad en serio felicitaciones por los dos temas que comentaste yo creo que el trabajo interno del vacunómetro pues cada uno puede tener su sabor en su país o su gusto o su aroma pero a mí me parece muy práctico muy útil pensando en los ciudadanos y felicitaciones me imagino que se está ayudando a manejar la gestión con mucha eficiencia y con mucha transparencia y además me gusta mucho la combinación de lo tecnológico con lo analógico que es decir lo tecnológico ahí seguramente no es tan complejo pero el que hubo un criterio acerca de cómo se decide asignar cómo se maneja el tema de los centros de las capacidades de todas esas cosas que yo aquí no lo vi y me parece muy práctico ahí pero la segunda parte la de IATA ahí me parece que como estaba planteando ahora Pablo y a juzgar por la pregunta de Eric también que me alegra mucho oír esas preguntas esos comentarios ahí estamos ante algo que puede ser muy importante para la región muy importante si descubrimos la forma de facilitar que la gente pueda empezar a viajar de forma segura yo ahí además de felicitarte por eso y agradecerte que hayas puesto el trabajo a disposición de la región tengo la siguiente sugerencia para todos y Roberto para que nos guíes ahí y nos ordenes uno que armemos un grupo ya de trabajo que puede estar vinculado al trabajo de firma digital porque la pregunta de Pablo que tiene mucho sentido que es cómo generamos la confianza entre los países la confianza en que la certificación y el QR que me muestran de Panamá tiene credibilidad para mí en Uruguay y eso me recuerda un poco al esquema de firma digital que estamos tratando de armar que es la lista de listas la lista de listas de confianzas nacionales de alguna forma por utilizar la metáfora entonces yo creo que podemos pegar un poquito el trabajo relacionado con esto con el travel pass digamos el pasaporte de vacunación al trabajo que estamos haciendo de firma digital y de interoperabilidad Roberto para tratar de buscar un esquema ahí tenemos unos recursos tenemos un apoyo técnico tenemos apoyo técnico de la Unión Europea también para reproducir esquemas que ya están funcionando lo que sí me parece relevante Luis y a lo mejor hay que traer a la próxima conversación a IATA porque más allá de que encontremos una solución tecnológica va a ser importante que yo creo que IATA y la OMS estén en la conversación para no hacer un trabajo que aunque funcione muy bien tecnológicamente no cumpla con X estándares o disposiciones pero dado que tú estás en buen diálogo con IATA yo creo que sería muy bueno que armemos pronto un grupo de trabajo con los que quieran empezar a avanzar incluso para empezar a probar la solución que esté IATA trabajando con nosotros y yo creo que debería estar la OMS también o vincularnos con la OMS pero hay recursos y me parece fantástico lo que mostraste Luis del lado del banco mejor que lo diga Lea que creo que está por aquí y me alegra mucho que la jefa de nuestra división esté escuchando la presentación gracias Lea no sé si estás por ahí y quieres preguntar algo o comentar algo pero Roberto gracias Miguel yo no sé de moderador y le pasé la palabra a Lea perdona adelante Lea perdón Roberto ¿puedo hablar? por supuesto que sí Lea es un placer adelante muchas gracias Roberto un gusto saludarlos un gusto sumarme me sumé un poquito ad hoc aquí Miguel nos compartió la invitación y yo dije quiero escuchar que están haciendo un gusto saludarte Luis felicitaciones por la presentación yo acá me quedé totalmente boquiabierta con lo que han logrado hacer en tan poco tiempo y tengo varias preguntas me van a disculpar pero la primera pregunta es que me venía a la mente cuando hablabas de lo que están haciendo era siendo Panamá un hub regional realmente un hub para muchas cosas imagino que la población extranjera también es importante y me preguntaba cómo de repente esta población está siendo tomada en cuenta porque eso genera también estas distracciones digamos en el proceso de vacunación y hay que tener hay que comunicar y hay que hablar y hay que contar cómo uno está abordando eso entonces de repente entender un poquito cómo ustedes lo están manejando porque eso es seguramente algo que se va a replicar en todos los países y por otro lado me preguntaba tú contabas un poquito que esta herramienta es maravillosa o sea yo lo miraba acá y miraba qué belleza cómo pueden realmente mostrar live cómo está sucediendo el proceso de vacunación cómo se está dando y la pregunta que me hacía es cuál es la visión de ustedes al respecto de compartir esta información con la ciudadanía con el público entiendo que en este momento todavía están bastante resguardando la información pero creo que tal vez habría cierto nivel de información que podría ser compartido y que de cierta forma da también tranquilidad a la ciudadanía y me preguntaba un poquito cómo plantean manejar esa parte por otro lado me venía también a la mente temas de ciberseguridad en el contexto donde los ciberataques han sido tremendos a lo largo y ancho del mundo realmente también en la región particularmente en el tema de salud me preguntaba un poquito cómo están lidiando con esa parte o cuánta vulnerabilidad tal vez ven en la propuesta y cómo están lidiando con eso porque eso va a ser un tema importante más todavía pensando en esta propuesta que lanzaste que me parece brillante realmente y yendo a esa propuesta la propuesta regional digamos de trabajar conjuntamente cuando hablabas yo decía así o sea el rol de la de la red geal en este contexto es tremendamente clave y me parece a mí que todavía en ese proceso de posicionarse esta agenda como una agenda central para todos nuestros gobiernos porque esa es la realidad hoy en día la agenda de transformación digital es clave para el desarrollo de la región no solo desde el punto de vista de TIC desde el punto de vista estratégico de desarrollo de ir hacia adelante esta agenda es clave entonces desde ese punto de vista me parece que esto realmente nos brinda una oportunidad súper interesante como mencionabas vos mismo respecto de posicionar la agenda y demostrar lo que se puede hacer trabajando sobre esta plataforma que ustedes han impulsado que es la red geal y me parece que marcaría un hito en términos de lo que siempre decimos al respecto de la integración regional más allá de lo económico esto es integración regional para mirar a un tema social de tremenda relevancia para todos nuestros países creo que sería eso realmente un golazo lograr avanzar en esa dirección y que se vea que estas instituciones que ustedes lideran o en la que ustedes trabajan son realmente centrales para solucionar muchos de estos problemas que todavía seguimos teniendo en la región y última pregunta que me queda es ¿cómo lograron hacerlo tan rápido? y si pudieras darnos en ese sentido tal vez dos o tres lecciones aprendidas o dos o tres factores que tú consideras esto fue clave esto fue clave esto fue clave sin estas tres cosas no hubiésemos podido sacar esto a esta velocidad gracias muchísimas gracias Luis y todo el apoyo que podamos dar Miguel 100% tú sabes que estamos realmente comprometidos con esta agenda muchas gracias la primera pregunta que me hiciste es muy buena no la compartí pero voy a compartir rápidamente mi pantalla si pueden ver dice ciudadanos panameños extranjeros con número de filiación y extranjeros sin número de filiación esto le permite nosotros por constitución tenemos que vacunar a todos estén legales ilegales o residentes de esta manera cuando son extranjeros con número de filiación es un extranjero que ya ha iniciado en algún momento el proceso pero que aún no está legalizado desarrollamos esto y la extranjero sin número de filiación es un extranjero que está ilegal o sea ese es el extranjero ilegal que nosotros le habilitamos y que cuando entras al menú él te solicita que añadas una foto de tu pasaporte nosotros ahorita estamos próximos a implementar que dentro del sistema de salud hay un 20% de las personas que no encontramos en ninguna base de datos como paciente crónico y cuando hacemos esa consulta en los web services nos encontramos que hay muchas personas que están indicando que son pacientes crónicos porque los pacientes crónicos en nuestro proceso de vacunación tienen una prioridad si tienen comorbilidad contra el COVID sin embargo puede ser una persona que lo está haciendo simplemente para saltar la fase y no le corresponde pero le estoy dejando abierta la duda de que entonces le mandamos verificación con su médico tratante y estamos utilizando tecnología de reconocimiento facial para poder desarrollar esto que es algo que también estamos incorporando en el tema de los extranjeros entonces es un tema que también nos va a ayudar y que hemos tratado de popularizar para que los extranjeros que no están legales inicien el proceso de legalización a partir de este momento porque ya tenemos datos de ellos ya tenemos su información y que ellos están en la voluntad de recibir una vacuna que nos cuesta como gobierno y que a cambio queremos que él se legalice dentro del país esa era la primera pregunta la segunda pregunta es ciberseguridad bueno necesitamos un apoyo del BID porque los sistemas se nos han están ya muy cerca del 85% que nos está marcando que debemos de hacer upgrade acabamos de solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas el presupuesto para poder hacer frente a esta situación en los próximos días porque y aprovechando la coyuntura ya llegamos aún más de casi un 30% de nuestra población ha realizado al menos un trámite en línea durante este año del COVID eso significa que tenemos más de un millón de parameños que están utilizando nuestra plataforma de trámites en línea y es algo que que es muy que nos ha generado un gran buen problema que es almacenamiento y ciberseguridad y en cuanto a la a la tercera pregunta mira yo creo que que nosotros aprovechamos el COVID para poder demostrar le al presidente porque tú y creo en algún momento le voy a aprovechar el consejo que me dio Casio Clastorni cuando me dijo lo más importante es que tengas el aval del presidente pero le tomé la palabra y haberle dado respuesta al presidente en un tema muy crítico como este te gana su confianza para poder tener recursos porque esto requiere recursos y es la primera el primer tema los recursos pero el empoderamiento el presidente te lleva a tener entonces los recursos el segundo punto que yo te podría decir es integrar al resto de los de los ministerios identidades y es quizás la labor que más dentro de de mi de mi experiencia me ha costado ¿por qué? porque cuando tú llegas y ves todo esto tú dices ¿dónde está el ministerio de salud de Panamá? ¿por qué? ¿por qué es la IG y no el ministerio de salud? y cuando hicimos el programa de ayuda social dices ¿por qué no el ministerio de desarrollo social? y después dice no porque no es el ministerio de educación no, es que todos somos un equipo en estos momentos yo estoy liderando el proceso y lo estoy mostrando a ustedes pero a lo interno cuando yo hablo de a la ciudadanía tengo que hablar del ministerio y de mi equipo de tecnología del ministerio porque si no los haces partes se vuelven stoppers entonces es llegar al adentro ver el dolor y como como está muy bien tipificado por Gartner son las las famosas 6D ¿no? que no hay manera de de quitarte esas 6D encima lo que es desmonetización la decepción la desmaterialización y para para mí eso ha sido el proceso quizás más complejo de poder llegar y tienes que sufrir con la institución o sea nosotros hemos sufrido con ellos con las enfermeras y les digo ya para terminar no quiero extenderme pero les puedo decir de que es un proceso doloroso o sea esto es es un proceso doloroso el que quiera cualquiera de mis colegas lo puede decir el que quiera desarrollar transformación digital tiene que estar dispuesto a sufrir Muchísimas gracias perdón perdón muchas gracias Luis por estas puestas respuestas y gracias Lea por las preguntas que realmente fueron muy clarificadoras ¿algún otro colega que quiera que quiera hacer alguna pregunta? mientras van levantando la mano o si no o si no encuentran el lugar para levantar la mano pueden escribir en el chat les comento que se han sumado ya algunos otros países desde hace varios minutos está la presencia de Ecuador y de Paraguay por lo menos lo que he ido viendo este que había que habían ido ingresando si ustedes ven también en el chat hay algunos saludos y felicitaciones para Luis Oliva hay un mensaje de Hans Hammelschlag que bueno que lo felicita y le dice que le hace sentir orgullo el trabajo que realiza muchas gracias Hans aprovecho para preguntarte mientras algún otro colega se anima cómo cómo han hecho el equilibrio o cómo han tomado en cuenta el tema de la protección de datos personales en todo este proceso Luis muy buena pregunta mira nosotros a partir del 1 de marzo del presente año entró en vigor la ley de protección de datos en Panamá y casualmente ha sido una de las preguntas que los medios de comunicación nos han estado realizando y no solo por el hecho de que esto es un tema que al inicio nos costó pero también tuvimos que asimilar de que los comentarios que nos estaban haciendo los gremios que velan por la protección de datos son importantes entonces la comunicación con la autoridad nacional para la transparencia quien es el regente de los datos o de la protección de datos del país consultar con ellos consultar con los gremios y hemos recibido críticas en algunos momentos por algunos disclaimers que no hemos colocado porque si es importante cómo definir estos disclaimers y cómo hacer la veracidad de que la persona en efecto es quien está accediendo a la información Uruguay siempre lo digo el momento en que fui a Uruguay me gustó mucho la manera en que lo tenían estipulado y realmente nosotros lo que hemos hecho es que el momento en que la persona va a hacer cualquier tipo de solicitud de acceso nosotros no estamos almacenando información simplemente estamos consultando datos por la aprobación de la persona que en ese momento está solicitando entonces por eso ustedes vieron preguntas sencillas quizás una solicitud tan tonta como las que ustedes vieron el sistema aleatoriamente me arroja preguntas para ver la veracidad si soy yo la persona que estoy ingresando a la plataforma y que estoy aprobando de que usen mis datos para esto y teniendo en mente que ya como vieron estamos incorporando componentes de blockchain en el momento que hicimos la publicación el viernes pasado obtuvimos muy buenos comentarios por parte de los ciudadanos porque hay muchos que conocen la tecnología y que saben que el blockchain nos permite a nosotros como ciudadanos saber que hay una tecnología que nos permite tener nuestra información con un grado de seguridad elevado y que en el momento en que se comparta nosotros podemos ser notificados así que yo pensaría que vamos por ahí hay grandes pasos que hacer y también tienes que ir muy de la mano con el registro civil porque te tiene que acompañar en todo este proceso nosotros solos no lo podemos hacer así que tener una buena relación con registro civil es importante gracias gracias Luis yo no veo otra pregunta en el chat si veo un mensaje de Irwin Holman que dice que se suman las felicitaciones de Hans aprovecho para comentarles que tenemos dos expresidentes de Red Geal entre la audiencia hoy Irwin Holman de Panamá y José Clastornik de Uruguay y veo la mano levantada de Erick Ramírez de El Salvador adelante Erick gracias Roberto si no solo una pregunta de seguimiento en cuanto a la inclusión no sé si estas el pasaporte la credencial de de inmunización si hay una versión en papel o análoga para las personas que no tengan acceso o realmente no hay una demanda significativa si Panamá los usuarios ya tienen la mayoría móvil y realmente se asegura eso de la aplicación si es una buena pregunta nosotros como ustedes pudieron ver en las fotos hemos mantenido totalmente y eso es parte del dolor que sufrimos que no podemos eliminar el papel aún nosotros en otros países por ejemplo en Panamá tenemos 700 mil personas que no tienen acceso a internet y mucho menos a un smartphone así que nosotros el proceso en papel se mantiene y genera un sentimiento a veces de doble trabajo lo que nos nos causó en este proceso tener que pedirle prestar dos mil personas a las diferentes instituciones del gobierno para que fortalecieran en el proceso en sí pero eso le daba la tranquilidad a las personas que siempre dicen no, es que sí ¿qué hacemos cuando no tienen smartphone? ¿qué hacemos cuando no tienen internet? entonces es una manera equitativa y de manera política de decir nosotros somos un gobierno inclusivo que permite que el que no tiene smartphones y el que sí tiene lo puedan tener el que tiene smartphone tiene muchas más ventajas y es parte entonces nuestra política de alfabetización digital de poder llegar a todos los panameños con tecnología gracias y solo para cerrar con un comentario sobre lo que mencionabas de blockchain yo creo que Elvira ha hecho un trabajo muy muy interesante y bastante importante con el tema de blockchain con la red de landchain que es una plataforma pública donde podemos todos los países participar creo que sería interesante ver cómo se podría hacer un recurso un activo que nos sirva a todos partiendo de la experiencia que ya tienen ustedes y en cuanto a la confianza entre credenciales entre países bueno yo estoy participando en este equipo de trabajo de la OMS con este tema de la confianza entre países para el diseño del certificado digital y el tema de la confianza una de las opciones que está tomando bastante fuerza es emular el esquema de ICAO para pasaporte digital es básicamente un directorio de llaves públicas de PKI normal entonces yo creo que la ruta que llevamos con el equipo o el grupo de trabajo de firma electrónica es la acertada y de alguna forma nos va a ayudar a poder acoplarnos con lo que se está diseñando desde la OMS gracias pensaría que Eric puede ser el camino por lo menos ya no se ha presentado pero yo lo estoy proponiendo de que sea el camino por lo menos hacia la OMS dentro de esa posible mesa de trabajo ya que nosotros hemos estado interactuando con Yata así que no sé si quieren tomar ya apruebo la moción Luis buena idea ya se va conformando el grupo aquí Roberto yo quiero disculparme tengo que salir un millón de gracias y Roberto seguimos con este grupo para avanzar la agenda vale gracias Luis y todos disculpas por supuesto Miguel un abrazo bien sí muy interesantes los planteos que se han realizado yo creo que tenemos que ya comenzar a trabajar en concreto en la por un lado en la creación del grupo ad hoc sobre este tema pero también involucrando como habíamos hablado recién a los grupos de trabajo ya preexistentes como son el de interoperabilidad transfronteriza el de firma digital transfronteriza etcétera así que bueno ya tenemos el desafío planteado Luis y me parece que vamos a avanzar de manera muy beneficiosa para todos los países nosotros como les comentaba Miguel hace un ratito tenemos algunos recursos que ya están asignados por el Vida a la red GAL para realizar algunas experiencias piloto de interoperabilidad entre países me parece que perfectamente podríamos tomar un poco lo que comentaba Pablo Orefici hace un tiempito hace unos minutos y lo que vos planteabas y lo que planteaba ahora Eric para bueno hacer una experiencia de interoperabilidad alrededor de estas soluciones panameñas para que también se pueda encontrar la manera de generar mecanismos digitales para que la se pueda establecer la confianza entre los certificados ya sea de vacunación o de test negativos que tengan las personas cuando van cuando van viajando y creo que ahí tenemos un campo muy interesante muy fértil para avanzar si no hay ninguna otra pregunta bueno te comento Luis que hay varios mensajes en el chat de felicitaciones por ejemplo Raiza Urribarri del CIEPS dice que habría que hacer un estudio sobre la apropiación de TIC en Panamá a partir de estas iniciativas felicita el trabajo y agradece también dejó un mensaje de felicitaciones bueno Lea que se tuvo que retirar unos minutos antes pero todos todos estos mensajes del chat quedan quedan disponibles a medida que que tenemos la reunión grabada para cuando se vea la grabación se pueden ver también los mensajes del chat no sé si quieres cerrar con algunas palabras Luis Sí primero agradecerles el espacio que me permitieron en esta ocasión y para finalizar que que nosotros sabemos de que la tecnología y la innovación es una herramienta que nos puede ayudar a resolver gran parte de los problemas que tenemos en nuestros en nuestras sociedades que comparten en algunos casos ese denominador común de la corrupción que de la desigual de poder de no poder brindarle los servicios a todos los ciudadanos y sobre todo a aquellos que son los más humildes y creo que son principios claves que nosotros todos compartimos y que si estas experiencias las compartimos y trabajamos en conjunto para poder lograr que las podemos implementar en nuestros países nos va a generar que los mandatarios también confíen más en el trabajo que cada uno de nosotros desarrollamos porque estoy seguro que cada uno de nosotros en su país tendrá sus batallas que librar y el respaldo de esta red y el trabajo que se hace en otros países siempre va a ser un escolarazo para que nos den la confianza los recursos para poder lograr reducir esa brecha la desigualdad que aqueja a nuestros países Excelente muchas gracias Luis muy motivador este mensaje y seguramente todos estaremos de acuerdo en que es una de las claves para el éxito gracias a todos y a todas especialmente gracias por la excelente presentación a la AIG de Panamá y a todos y a todas por su tiempo nos seguimos viendo en las próximas actividades de Red Geal Gracias Adiós Saludos Gracias Hasta luego Saludos Hasta luego ¡Gracias!